Con respecto al tema de la reprivatización, pongámosles ese nombre, ¿no? Reprivatización del Río Paraná. Algo que va creciendo de a poco, ¿eh? Va creciendo de a poco, ¿eh? Ya de hecho me sorprende, ¿no? Porque ya se trata en C5N, que es un canal que tiene su línea editorial, como cualquier medio de comunicación, que tiene una línea editorial afín al gobierno, pero ya no puede obviar el tema. Ya no se puede obviar el tema de lo que está diciendo. Y el gobierno está decidiendo algo, yo soy muy crítico con respecto al gobierno, con respecto a este tema, está decidiendo algo que tranquilamente lo podría haber decidido, tranquilamente lo podría haber decidido el gobierno de Mauricio Macri. No veo, no veo mucha diferencia entre lo que está haciendo el gobierno de Alberto Fernández y lo que hubiera hecho el gobierno de Mauricio Macri con respecto a este tema. Con respecto a otros temas también, ¿eh? Con respecto a otros temas también. No importa, ya en este programa nos dedicamos a esto, o remarcamos esas cuestiones. Pero con respecto a este tema, con respecto al tema de la hidrovía, por eso me gustaría volver a escuchar a Alexis Guerrero, ¿eh? El tapado del equipo de masa que va a estar a cargo de esta cuestión. Que, bueno, a ver, lo dice de esta manera. Es interesante lo que dice Alexis Guerrero, ¿eh? Básicamente por cómo lo dice y cómo lo sostiene. Vamos a escucharlo. Bueno, ya hace muy poquitas horas que soy el ministro de transporte, es sumarme a la dramatización de la hidrovía. ¿Por qué digo esto? Porque hasta hace 6, 7 meses los argentinos no tenían ni idea de lo que era la hidrovía y nadie hablaba de la hidrovía. Hoy lo que hay, puede haber distintas posturas sobre qué hacer o qué modalidad tomar con respecto al futuro de esa hidrovía. Acá hay una cuestión que es central. Es que hay que desarrollar un proyecto que contemple el transporte fluvial marítimo para los próximos 30, 40 años. Y la otra pregunta es, en este debate, es si la Argentina está en condiciones, como París como tal, de hacerse cargo de esa tarea. O sea, pensemos que no son muchas las empresas en el mundo que se dedican a eso. Y que la Argentina también ha perdido lo que poseía hace 50 años atrás, 60 años atrás, como flota naviera o como flotas con herramientas como para realizar dragas. Bueno, esta es la posición entonces de Alexis Guerrera, es el ministro de transporte. Rulo, 10 y 27 minutos, ¿cómo te sentís, Rulo? Bien, bárbaro. Después de escuchar a Guerrera, no tan bien. A eso me refería. ¿Cómo es tu posición con respecto a las palabras de Alexis Guerrera? A ver, en principio, yo creo que sí que hay que dramatizar el tema. Es dramático, es dramático. Obviamente... A mí igual, perdón, me llama la atención que llame dramatización a poner en agenda un tema de soberanía nacional. Pero bueno, el 80% de las exportaciones de Argentina pasan por ahí. Sí. Con tráfico, contrabando, ilusión. Y no quiere que dramatice a Alexis Guerrera. Y déjame agregarte esto, Daniel, que me parece que no siempre está muy presente, pero yo insisto en que sí está muy presente. Con este tema del contrabando, con este tema de que ahí se está trampeando todo el tema de las exportaciones. Exportaciones que tienen que ver fundamentalmente con el tema de alimentos. Desde ahí se está condicionando. Primero, el precio del dólar, porque lo que se fuga es lo que genera la necesidad de dólares del país. Si el dólar sube es porque se fuga por esos puertos y por esa famosa hidrovía. Segundo, ahí están manejando, tienen el control de la producción, porque es en definitiva el que controla ese comercio, tiene el control de la producción de los principales alimentos del país. Con lo cual tiene el control de los precios del país. Inflación y fuga de divisas, inflación y el valor del dólar, pasan por la falta de control que hay en ese espacio. Y si esto se produce, y aumentan como aumentan los precios, y se determina que la rentabilidad de gran parte de todo el espectro industrial argentino, y sobre todo el agroindustrial, depende de cómo se manejan los negocios ahí, también tienen una responsabilidad fundamental en cuanto a la distribución del ingreso del país. Porque ahí es lo que se determina, que la capacidad adquisitiva de un sueldo pierda, de ahí se determina que la renta empresaria se concentre en algunos sectores. Es decir, prácticamente se está haciendo, la política nacional se hace desde los puertos de Rosario. Son los que definen los grandes temas, definen inflación, definen el valor del dólar y definen la pobreza. Mirá vos si definas, como dice el profe Viñez Quimado una vez, ¿queremos saber qué pasa con la pobreza? Analicemos la riqueza, porque ahí está el origen de la pobreza. Es decir, no, no, en ver cómo, por qué, qué sé yo, los planes. No, no, el problema está en la riqueza, y si vamos a analizar la riqueza, yo sugiero que el capítulo 1, y el 2, y el 3, y el 4 se lo dediquen a esto, porque acá está gran parte del tema de la concentración. Por eso es un tema, es decir, que me disculpe el flamante ministro, sí, yo lo estoy dramatizando el tema, muchísimo lo estoy dramatizando, porque de ahí está dependiendo la pobreza, la inflación, la fuga de divisas, el valor del dólar, y un montón de condiciones más, que no solo hacen a la vida de la mayoría de la población, sino hacen a la estabilidad del propio gobierno. Porque con el dólar te desestabilizan el gobierno, o no, o lo estoy inventando yo. Entonces, todo eso pasa exactamente por ese lugar. Exactamente. ¿Cómo te llegó la vacuna, Rulito, ah? ¿Viste? Y ahora te voy a resolver... El rulo de la trosca, ahora. ¿Cómo resolvió Vladimir Putin todo este problema? Diez y treinta minutos, escuchando a Rulo... Y te agrego algo más, porque... Dale, Rulo, dale. Porque si no vas a estar muy de acuerdo con todo lo que digo, y quiero tener una discrepancia con vos. O sea, por lo menos una, déjame tener. Está peleador, está peleador de casa. Déjame tener una discrepancia. Este... Yo no... Por ahí es cierto que Macri hubiera hecho lo mismo que este, pero los gobiernos anteriores a Macri tampoco hicieron nada para cambiar esto, ¿eh? Entonces, me parece que nos cargamos unos cuantos gobiernos del noventa y pico para acá, que no han hecho nada para cambiar este tema, porque este tema está ahí presente. Yo ya lo dije eso, ¿eh? Y me conmí varias críticas al respecto. Yo también coincido con vos. De hecho, la extensión de la concesión se hizo en el año 2008, ¿no? ¿Tengo entendido? Claro. Bajo el gobierno de Cristina Fernández. Claro. De hecho, terminó Sergio Romero... Sergio Romero, ¿no? ¿Es el de MEPA? No, Sergio no. ¿Cómo se llama? Ah, perdón. Sergio Romero es el arquero. Chiquito. Perdón, pero Romero. Sí, pero Romero, sí, Romero. Gabriel, Gabriel. Gabriel Romero, ahí está. Gabriel Romero, el de MEPA, que seguramente tenía toda la experiencia en dragado y balizamiento ahí en la laguna de Chacomú, donde, como todo el mundo sabe, está muy bien balizado y muy bien dragado. Claro, tal cual. Bueno, acusó a Cristina, acusó a Cristina y al gobierno de Cristina de cobrar coimas para la extensión de la concesión. Lo hizo en sede judicial. Exactamente. En sede judicial lo hizo, además. No es que lo dijo ahí en una charla de café con tres amigos. Con tres amigos radicales, por cierto, ¿no? Los tres amigos que tiene. Debe tener más de tres amigos, bueno. Pero bueno, hoy es el... Ahora sí, soy amigo de otros ahora también. Hoy es el hombre que administra la principal vía navegable de la Argentina, una persona que acusó a la actual vicepresidenta de la nación de corrupta, de pedir coimas para extender una concesión. O miente Romero o Cristina es corrupta. Para mí miente Romero, claramente. Sí. Pero sigue siendo. Estuvo un año y cinco meses Alberto Fernández para tratar de corregir eso. Y después habla de volver mejores. No le creo a Alberto Fernández. Dicho sea el paso, es una persona que cuando estuvo en la oposición del kinerismo, estuvo diez años siendo ATN, acusando de corrupción al kinerismo. Hay un blockbuster de Alberto Fernández haciendo eso. Entonces hay una incoherencia acá. Una incoherencia que se paga. Para mí se paga. Con este tema. Para mí, honestamente, yo lo escucho. Vamos a escuchar a Alexis Guerrero. Para mí, Alexis Guerrero, otro que hubiese sido un gran ministro de Macri. Igual que Gabriel Moroni. Hoy me estoy, con los nombres de pila me estoy... Claudio Moroni. Claudio Moroni. Y Alexis Guerrera. Ahí está correcto. Alexis Guerrera. Perdón. Alexis Guerrera y Claudio Moroni. No es Guerrero, no es Guerrero, no es Guerrero, no es Guerrero Moroni. No es Guerrero, no es Guerrero, no es Guerrero, no es Guerrero. No es Guerrero, no es Guerrero, no es Guerrero. Vamos a escuchar entonces a Alexis Guerrera, que nada, pobre Alexis Guerrera, ¿no? Estaba ahí, bueno, lo mandaron al ministerio, o no sé. Esto dice con respecto al tema de hidrovía, vamos a escucharlo de vuelta. Sí, yo lo que no quisiera tampoco es, a pesar de que hace muy poquitas horas que soy el ministro de Transporte, es sumarme a la dramatización de la hidrovía. ¿Por qué digo esto? Porque hasta hace 6, 7 meses los argentinos no tenían ni idea de lo que era la hidrovía y nadie hablaba de la hidrovía. Hoy lo que hay, puede haber distintas posturas sobre qué hacer o qué modalidad tomar con respecto al futuro de esa hidrovía. Acá hay una cuestión que es central, es que hay que desarrollar un proyecto que contemple el transporte fluvial, marítimo, para los próximos 30, 40 años. Y la otra pregunta es, en ese debate, es si la Argentina está en condiciones, como París, como tal, de hacerse cargo de esa tarea. Pensemos que no son muchas las que se hacen en el mundo. Pero, Alexis Guerrera, ¿me podemos parar acá, por favor? A ver, hay que avisarle a Guerrera que nosotros mandamos cohetes satélites al espacio. Lo que estaba diciendo, de la autostima a los argentinos. Lo que decía Cajuto Eduardo. Estamos comentando eso, si te mandamos satélites, que estamos, no podemos dragar. O sea, yo le quiero aclarar... Aparte, reconoce que lo hicimos. Alexis Guerrera, si no me hagas nada. Pero puede ser una pregunta, ¿no? Voy a salir del aire, voy a salir del aire, porque... No, queda... No, en serio, en serio, en serio, en serio. Voy a salir del aire un rato. Dale, dale, dale la palabra al profe. Queda, queda a cargo el Tobarich, Edu Fabregat, Rulo, que está... Yo quiero hacer una pregunta. Yo quiero hacer una pregunta, nada más. A ver, ¿qué pregunta quieres hacer, profe? Inocente, como siempre, a ver. ¿Qué tiene que ver dragar o controlar... Ay, no se escucha. No se, no, no te escucho. Lo que se trata de controlar todo ese flujo. No te escuchamos, discúlpame. ¿Qué tiene que ver dragar con poner control en todo ese flujo de dinero que no se ve eso, decías, profe? Claro, una cosa es rivalizar, otra cosa es controlar el flujo. Bueno, vamos a saludar ahora sí a Roberto Varadel. Hoy vas a estar participando en una charla cuyo título es Recuperemos la soberanía sobre el Paraná y el Río de la Plata, donde están solicitando la derogación del polémico decreto 949 del año pasado y la apertura del canal de Magdalena, casualmente en la provincia de Buenos Aires. Estarás vos junto a Jorge Tallana, senador nacional, María Arreigada, que es senadora provincial, y Julio César Urien, teniente de Fragata retirado. Y estarás vos como secretario general de la CTA de Buenos Aires, Roberto Varadel. Te quiero pasar un fragmento del diálogo que tuvo ayer Gustavo Silvestre en C5N junto a Alexis Guerrera, el flamante ministro de Transporte, cuando le preguntaron por la privatización, la reprivatización, la nueva concesión de la hidrovía. Esto decía el ministro de Transporte. Sí, yo lo que no quisiera tampoco es, a pesar de que hace muy poquitas horas que soy el ministro de Transporte, es sumarme a la dramatización de la hidrovía. ¿Por qué digo esto? Porque hasta hace 6, 7 meses los argentinos no tenían ni idea de lo que era la hidrovía y nadie hablaba de la hidrovía. Hoy lo que hay, puede haber distintas posturas sobre qué hacer o qué modalidad tomar con respecto al futuro de esa hidrovía. Acá hay una cuestión que es central, es que hay que desarrollar un proyecto que contemple el transporte fluvial marítimo para los próximos 30, 40 años. Y la otra pregunta es, en ese debate, es si la Argentina está en condiciones, como país como tal, de hacerse cargo de esa tarea. Pensemos que no son muchas las empresas en el mundo que se dedican a eso. Y que la Argentina también ha perdido lo que poseía hace 50 años atrás, 60 años atrás, como flota naviera, o como flotas con herramientas como para realizar dragados. Bueno, esta es la palabra un poco de Alexis Guerrero. Coincido en un fragmento con Guerrero diciendo que no se habla de este tema en la Argentina, claramente no se habla, y es bueno que programas con tanta audiencia como el de Gato Silvestre se ocupen de este tema. Hay que ver por qué no se habla, ¿no? Por qué se mantiene oculto un tema que es tan central para el desarrollo de la Argentina, como es su principal vía navegable, y la vía navegable del 80% de la exportación de la Argentina, o sea, de los dólares que trata de conseguir la Argentina, un país que tiene tantas restricciones. ¿Por qué vas a participar, Roby, de este encuentro, y cuál es tu posición al respecto, Roby? Sí, igual que no se hablaba, no quiere decir que está mal que no se hable ahora, que se hable ahora, digo. Yo creo que está bien que se hable, porque si están pensando en una concesión de acá 30, 40 años, la verdad se está comprometiendo, se va a comprometer, yo creo que es un recurso estratégico, que es el control de, primero, en el marco de la soberanía, y fundamentalmente el control de lo que se exporta y de lo que entra a la Argentina, concretamente. ¿Por qué voy a participar? Porque creo, primero, que hay que desarrollar el canal de Magdalena, que creo que es un tema central, no puede ser que los barcos que pasen por el puerto de Bahía Blanca y de Mar del Plata no puedan vincularse con los puertos nuestros, si no es pasando por Montevideo y viceversa también, ¿no? Entonces, primera situación, nosotros tenemos la posibilidad de dar un desarrollo regional estratégico con respecto al canal de Magdalena. Segundo, que el tema de la hidrovía, prácticamente la Argentina no conoce realmente lo que se exporta en este país, porque no tienen determinadas empresas privadas, algunas internacionales, por lo supuesto, por la magnitud que tiene esta actividad, pero también con socios aquí de la Argentina, y se hacen base a declaraciones juradas. El Estado no tiene un control real de lo que realmente cargan los barcos y lo que se exporta, entonces nosotros necesitamos recuperar ese control, no solamente por lo que se exporta, sino también por las divisas que podrían entrar al Estado en base a lo que cada uno tiene que tributar, ¿no? Ahí se hacen muchas triangulaciones. A ver, la soja que exporta Paraguay... Contrabando, narcotráfico, ilusión fiscal, todo. Eso es lo que decís vos, contrabando, también el tema del narcotráfico, y de trazo también. Sí, claramente. Sí, sí, sí. Es una autopista de delito financiero y de delito geológico. Ahí, la triangulación que ha hecho Vicentín, fugando capitales, en realidad capitales, la riqueza de los argentinos, porque fue un préstamo muy importante del Banco Nación, y poniendo una empresa en Paraguay y otra en Uruguay para triangular la salida a la fuga de capitales, lo hacen también con el tema de la soja, a través del tema de la hidroguía. Y entonces le ponen a Paraguay, por ejemplo, que exporta determinada cantidad de soja, que es más de lo que está en condiciones de poder exportar Paraguay. Entonces, lo que hay que tener es un control real del tema de puertos, concretamente. Se van miles y miles de millones de dólares en ese tipo de concesiones, y no tenemos un control concreto de lo que se exporta en la Argentina. Entonces tenemos que recuperar la soberanía en ese sentido, y es una fuente de recursos muy importante para el Estado, y el Estado con esto poder desarrollar un programa económico, social, que nos permita desarrollarnos. Roberto, un abrazo muy grande, ¿eh? Abrazo a vos y al equipo. Gracias, y hasta luego. Un abrazo muy grande. Roberto Varadelco.